Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día La Comisión de Alto Nivel De la Organización De Estados Americanos Ha hecho público El informe En el que ha concluido Que el gobierno De Nicaragua Ha dado lugar A la alteración Del orden constitucional En lo que afecta Gravemente El orden democrático De Nicaragua Como indica El artículo 20 De la Carta Democrática Interamericana La Comisión de Alto Nivel De la OEA Conformada por representantes De Argentina Canadá Paraguay Jamaica Y Estados Unidos Concluyen que el gobierno De Daniel Ortega Ha mostrado un patrón continuo De esfuerzos encaminados A coartar los derechos De los ciudadanos Entre ellos Detalla Hostigamiento E intimidación constante Restricciones A los derechos políticos A la libertad de prensa A la libertad de expresión El derecho a la libertad personal Y el derecho humano La comisión destaca Que recopiló testimonios Acerca de hostigamiento E intimidación Indicando que la policía Despliega tácticas Para evitar que la población Realice denuncias En el mismo informe Se detalla Viviendas de opositores Que han sido marcadas Con la leyenda Plomo o golpista El informe De la comisión De la OEA Revela casos De acoso E intimidación Violación A los derechos políticos Violación A la libertad de expresión Y prensa Trato inhumano Y detención arbitraria Entre ellas Se enumera 4.000 denuncias Por violación A derechos humanos 90 de ellas Son casos De tortura Ante la negativa De Daniel Ortega De permitir el ingreso A la comisión De alto nivel De la OEA Esta recomienda Al consejo permanente Del organismo Que en el marco Del artículo 20 De la carta democrática Convoque inmediatamente A un periodo Extraordinario De sesiones De la asamblea general Para examinar La situación De Nicaragua Por último El informe Añade que Cualquier solución Pacífica En Nicaragua Debe incluir El fin De la represión Y la restauración De los derechos humanos Incluida La libertad De expresión La libertad De prensa De reunión Y un sincero esfuerzo De todas las partes Para volver A la mesa De diálogo Daniel Ortega Ha premiado La fidelidad De Julio César Avilés Como jefe De la fuerza Castrense En Nicaragua Avilés Estará al frente Del ejército Por un nuevo Período Hasta el año 2025 Lo que le garantiza Estará 15 años Al frente De las Fuerzas Armadas En el país Ortega Mandó a publicar El acuerdo Presidencial 182-2019 En la Gaceta Este 19 de noviembre En el que se indica Que el nuevo Período Como comandante En jefe Del ejército De Nicaragua Del general Avilés Inicia a partir Del 21 de febrero Del próximo año El artículo 1 Del acuerdo Dice Nombrar en el cargo De comandante En jefe Del ejército De Nicaragua Al general Julio César Avilés Castillo Por un periodo De 5 años Debiendo Tomar posesión De su cargo El día 21 de febrero De 2020 Avilés Ha recibido Múltiples críticas De la oposición Por su papel Permisivo En la presencia De grupos Paraestatales Que usan Armas de guerra Para atacar A los opositores En el país Hechos Que están ampliamente Documentados Por informes Internacionales De organismos De derechos humanos Tenemos un ejército Fuerte Sólido Acerado En mil batallas Y altamente Cohesionado Jamás Lograrán Descohesionarnos Jamás Nos van a dividir Dijo Avilés En respaldo Al gobierno De Ortega Durante su discurso En el 40 aniversario De fundación De la institución Militar Darío Noticias Una nueva manifestación Se ha alzado Este martes Desde la universidad Centroamericana Trinchera Donde los universitarios Han levantado su voz Para exigir Primero La liberación De al menos 150 reos políticos Y segundo Respeto por la iglesia Católica En Nicaragua La iglesia Se respeta Era la consigna De los universitarios Que resistían Ante el intento Violento De las fuerzas Antidisturbios De la policía Nacional Por ingresar Al recinto Universitario A destruir La manifestación La protesta Universitaria Se ha originado Tras la campaña De agresión Que se ha ordenado Desde el gobierno En contra de la iglesia Católica En Nicaragua Entre ellas Personas que permanecen Sitiadas en la iglesia San Miguel Arcángel En Masaya Y la agresión Violenta De turbas orteguistas En la catedral De Maragua Darío Noticias Luego de evacuar A familiares Herreos políticos En huelga De hambre Turbas Del orteguismo Han entregado En presencia Del nuncio apostólico Valdemar Somertag La catedral De Managua Tras la destrucción Y agresiones Ejecutadas La noche De lunes Por grupos Violentos Que responden Al frente Sandinista Ante medios Oficialistas La denominada Comunidad Eclesiástica De Nicaragua Afín al orteguismo Entregó La catedral Metropolitana De Managua A un grupo De sacerdotes Como si fuera Un acto De buena voluntad Luego de irrumpir Violentamente La noche De lunes Con pancartas Insultando A los religiosos A la entrega De la catedral Metropolitana Se sumaron Turbas oficialistas Que portando Pancartas Gritaban en coro Queremos la paz Acto simbólico En que vamos A depositar Nuestro templo Nuestra iglesia En nuestros queridos Hermanos Sacerdotes Ellos Les pedimos A ustedes Que guarden silencio Porque están haciendo Una oración Pues saludarles A ustedes También Agradecer La voluntad De ustedes De estar En la catedral Bajo la responsabilidad Del equipo De sacerdotes Que está trabajando Quisiéramos Que la iglesia Siempre como madre Quiere recibir Abrazar Y acompañar A todos Sus hijos Darío Noticias El abogado Julio Montenegro Asumirá la defensa De 3 De las 16 Personas Detenidas En Masaya Por brindar Ayuda humanitaria A familiares De reos políticos En huelga De hambre El abogado De defensores Del pueblo Expuso Irregularidades En el tipo De acusación Que sostiene El ministerio Público No hay lógica En la imputación Asegura El abogado Porque no se cumplen Los criterios Se les ha adjudicado El delito De tráfico De armas En vez de Portación A efecto De llevar A los acusados A un juez De distrito Cuando el caso Debe ser conocido Por un juez De Managua Sostuvo el abogado Desde un inicio Ya como defensores Del pueblo Sentamos Un criterio Dijimos Que nuestra hipótesis O nuestra teoría Del caso Iba a ser De que ellos Estaban siendo Criminalizados Por la protesta De que no hay lógica En la imputación Del ministerio Público Y que el tipo Penal Incluso adoptado En este caso Por el ministerio Público No cumple Los requisitos Únicamente Se le ha adjudicado El delito De tráfico En vez de Portación Para efecto De llevarlo Ante una instancia De un juez De distrito Y luego Darle la Connotación De un caso Que tiene que Ser conocido Por un juez De Managua Algunos De ellos Algunas De las muchachas Manifestaron Haber sido Lastimadas Incluso Solicitaron Sus abogados Al Instituto De Medicina Legal De manera General Los abogados De los 16 Personas Que están siendo Objetos de proceso Entre varones Y mujeres Hemos solicitado Que sean remitidos Al Instituto De Medicina Legal Porque varios De ellos Tienen problemas De dolores En el brazo Derecho Brazo izquierdo Incluso Amaya Mostró parte De algunos Moretones Que todavía Conservaba Darío Noticias Robert Colville Vocero De la oficina De la alta Comisionada Para los Derechos Humanos De las Naciones Unidas Expresó La preocupación Por los 13 Activistas Nicaragüenses Detenidos En la ciudad De Masaya Y que ahora Son acusados De cargos Criminales Por brindar Ayuda humanitaria A familiares De arreos Políticos En huelga De hambre El vocero De la oficina De Michelle Bachelet En Naciones Unidas Dijo que El gobierno De Ortega Debe poner fin A la presión Persistente De la disidencia Y al patrón Continuo De arrestos Arbitrarios Y abstener De criminalizar Y atacar A los y las Defensores De derechos Humanos Oponentes Políticos Y cualquier Otra voz Disidente Reiteramos Nuestra disposición De apoyar Al estado Nicaragüense Para que cumpla Con sus obligaciones Internacionales De derechos Humanos Y a regresar Al país Si se les otorga El acceso Dijo Colville Darío Noticias Sobre las agresiones Y destrucción De parte De turbas Del oficialismo A los templos Católicos En Nicaragua La Comisión Interamericana De Derechos Humanos CIDH Ha condenado La violencia Que ha ordenado El gobierno De Daniel Ortega La CIDH Desde su cuenta En Twitter Condenó la violencia Contra las madres Y religiosos Por parte de civiles Exige al estado Investigar esos hechos Detener el asedio Policial A templos Y familiares De presos Políticos Y muestra Su preocupación Por personas Que enfrentan Cargos Por llevar ayuda A más allá El mecanismo Especial De seguimiento Para Nicaragua De la CIDH Recibió un video De un grupo De madres De presos Políticos En Nicaragua Que anuncia El comienzo De una huelga De hambre En la catedral De Managua Para pedir La libertad De sus hijos E hijas Detenidos En el marco De la protesta Social Y denuncia El asedio Una madre Está con su niño Que tiene VIH Y necesita Atención médica Además La arquidiócesis De Managua Denunció Anoche El accionar De grupos Violentos Afines al gobierno Que ingresaron Y tomaron El control De la catedral De Managua En la tarde De ayer El comunicado Difundido Anoche Por la arquidiócesis De Managua Manifiesta también Que los civiles Afines al gobierno De Nicaragua Increparon Y golpearon Al presbitero Rodolfo López Y Azor Arelis Guzmán Quienes tuvieron Que salir del templo Para resguardarse Y por último La CIDH Condena La violencia Contra las madres Y los religiosos Por parte de civiles Afines al gobierno Exige al estado Que investigue Esos hechos Que detenga El asedio policial A los templos católicos Y a familiares De presos políticos Y muestra Su preocupación Por personas Que enfrentan cargos Por llevar Ayuda humanitaria En más allá Darío Noticias En un comunicado La conferencia Episcopal de Nicaragua Ha exhortado A Daniel Ortega Y a sus turbas A que depongan Su postura De asedio Contra la iglesia Católica De Nicaragua Es demasiado Lo que han sufrido Los nicaragüenses Dijo el colectivo Religioso Primero Por el asedio Que viven las familias Y la falta de libertad De sus familiares Encarcelados La conferencia Episcopal de Nicaragua Ha reiterado Su preocupación Por el asedio Que vive El padre Edwin Román Junto a sus feligreses Que permanecen En el interior De la iglesia San Miguel Arcángel De Masaya A quienes se les violenta Sus derechos Dice el comunicado Los obispos nicaragüenses Coinciden Que la huelga De hambre De familiares De reos políticos Es un modo De protesta Que lanza Un grito De impotencia De inseguridad De tristeza De indignación Y meses De sufrimiento Ante la indiferencia Del estado nicaragüense Ante los derechos De ciudadanos Que manifiestan Su dolor La conferencia Episcopal También expresa Su preocupación Por las agresiones Registradas En la Catedral De Managua Y otros templos Católicos De Nicaragua A cargo De turbas Oficialistas Pedimos al gobierno Escuche Las peticiones De las familias Nicaragüenses Expresan los obispos Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro Sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 893 Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias por ver nosotros Gracias por ver el video.